hola chicos bienvenidos a mi canal hola paul hoy estamos aquí y voy a hacer la rutina de mañana así que mi muñeca se va a ir mi avatar se va a ir despertando porque ya se va a ir haciendo el desayuno pero ya se despierta pronto lo primero que va a hacer es pues está con la ropa de andar por casa los primeros días de día va a tomar este un cafetito y después se va a tomar un don vamos a coger un donuts listo voy a abrir y vamos a sentarnos acá a comer para ir cómoda pues voy a llevar esta ropita también cómoda con ella así que se va a quedar con esta ropita y Wendy también esta Wendy que se acaba de salir que la acabo de sacar porque en la noche no me gusta tenerla ahí durmiendo y despertarme todo el rato y ahora va a trabajar un poquito pero creo que antes se va a duchar se va a ver este se va a duchar el niño no me pidió nada ay ya se da un baño que rostito ahora va a trabajar un ratito bueno ya he trabajado un rato así que ahora así que ahora va a irse a abrir un poco la tele tengo ganas de hacerse la tele el gato de las nieves hoy no se siente el gato de las nieves no se siente el gato de las nieves hoy no se siente el gato de las nieves hoy no se siente el gato de las nieves aquí así que va a ir preparando la comida vamos a ver que tiene comida porque no tiene mucha por lo menos para ella tiene bastante se va a comer un poquito corriente mientras diciendo y bueno yo creo que hasta aquí la rutina de mañana de mi avatar de Roblox en Admin y bueno si os ha gustado este vídeo darle a like, suscribiros y activar la campanita para no perderos ninguno de nuestros vídeos bueno pues chao